bueno amigos la app que les traigo para este caso se llama testi la cual nos va a servir para checar que nuestro dispositivo esté bien como ven aquí tenemos varias cosas que podemos checar algo que no voy a checar será el gps ya que te dice tu dirección exacta y no quiero compartir eso aquí podemos probar lo que es las biométricas en este caso el lector de huella nos permite checarlo como ven ahí funciona perfectamente también podemos checar lo que es el touch de nuestro teléfono podemos hacer así para ver que éste esté funcionando fácilmente como pueden ver ahí podemos ir checando que funciona también otra de las cosas que tenemos es este puntero que simplemente es para como ir haciendo trazos a ver si se corta a la hora de que estemos usando el touch es otra forma de probarlo también tenemos el multi touch que aquí nos va a contar si tenemos varios dedos por ejemplo ahí menos detecta tres vuelvo y suelto ahí tiene dos y tiene tres disque cinco pero son cuatro ahora y si son cinco vuelvo y quito pongo bueno vamos hacia atrás también podemos probar la sin también los sensores que en este caso tenemos el acelerómetro como ven este funciona cada vez que movemos el teléfono como ven sabe que lo estoy moviendo también tenemos el giroscopio que este sí suele moverse más cuando lo movemos como ven esto también sirve tanto para la rotación pero el giroscopio nos sirve para lo que es la brújula tenemos varias cosas también el sensor de luz que suele estar por aquí ahí como ven bajo lo desactivo el sensor de luz de este teléfono está por aquí así que si lo tapo como ven no detecta la luz así que ahí podemos checar que perfectamente está funcionando y hay más sensores como el sensor de orientación ahí sabe que está en vertical y sabrá que está en horizontal vamos a ver parece que sí sí lo sabe sí lo sabe como pueden ver también tenemos la opción para probar la red que es para ver la velocidad de subida y bajada y aquí no hace un testeo de la pantalla cuidado con esto que si son epilépticos no es bueno que lo estén viendo pero va probando los colores para ver si tiene algún problema como ven en mi caso los va mostrando bastante bien también otra opción que tiene esto podemos también probar las cámaras tanto la trasera como la delantera y como el flash dice que la cámara trabaja bien o sea que no toma fotos directamente bien cambiamos a lo siguiente en lo que me gusta también que tiene algunas herramientas como cronómetro escáner de códigos qr que ya la mayoría de teléfonos a día de hoy lo tienen también tiene un nivel y una regla que esto me gusta por ejemplo puedo saber si mi mesa está derecha como ven está derecha y este lado de aquí podemos usarlo como regla no sé si pongo también el teléfono así vamos a tener una bastante grande y nos dice que está derecha también como pueden ver lo voy a virar un poco sé que no se ve pero la bola que tiene que mostrarme que está derecho está en el centro así que esta puede ser muy práctica a la hora de usar cosas también tenemos grabadora de voz y grabador de pantalla siento que el grabador de pantalla está de más ya que en la mayoría de teléfonos a día de hoy ya lo tienen incluido también tiene un compás que como saben esto es la brújula nos indica dónde está el norte como veo el norte está para este lado como ven está puede ser súper práctica tiene varias herramientas aparte de que podemos chequear todo lo de nuestro teléfono es lo que me gusta más podemos checar todo lo del teléfono también podemos checar audio que en este caso lo que va a hacer es checarme esta bocina no creo que cheque el altavoz de las llamadas y cabe mencionar que en este teléfono el altavoz de las llamadas no funciona pero es lo mucho que es lo poco que podemos hacer con esta vale la pena descargarla por si tu teléfono no tiene una opción para auto diagnóstico así que esto sería todo por este vídeo si tienes alguna pregunta lo dejas abajo en los comentarios también lo mire siguiendo en redes sociales y sobre todo suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós